...se ha llevado a cabo en la Cancillería la ceremonia de transferencia de cargo. Durante su presentación, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, aseguró que su gestión se dedicará a trabajar por la paridad de género en el servicio diplomático. Asimismo, dijo que no pueden entrometerse en los asuntos internos de otros países al ser consultado por las protestas en Cuba. ...en el complejo universal de nuestros días. Este es el Perú al pie del orbe.